No, Edu Aguirre, tú no eres del Real Madrid. Qué tremenda falta de respeto al Athletic Club de Bilbao y también a Nico Williams. Qué vergüenza. Y resulta, según lo que cuenta el jabalí José Álvarez, que el Barcelona le está haciendo un favor al Athletic por fichar a Nico Williams. Es que se están creyendo el cuento de que Nico siempre fue de ellos. Venga, empezamos video. El equipo más grande del fútbol mundial. Esto es el Atleti, somos diferentes. Esto es el Atleti y aquí pasa esto porque no tenéis ni idea de lo que pasa aquí. Es un poco... Esto es mercado, tío. Haberle puesto una cláusula más alta. Punto y final. Punto y final. Y esto es negocio. Y yo creo que el tren del Barça y del Madrid pasa una vez en la Liga. Una vez en la vida, una vez en la Liga. Y Nico Williams tiene la suerte de que le va a pasar una segunda vez. Será el caso de Mbappé. Una segunda vez. Porque el Barcelona estaría en todo su derecho de decir que tú quedabas libre hace seis meses y te oyo que como estoy económicamente pagar 60 millones, perdona, no eres Mbappé. Nico Williams es buenísimo. Buenísimo. Pero no está entre los diez mejores jugadores del mundo. Mbappé viene gratis. Y antes de que termine de mostrarte todo el vídeo, yo ya me muero de ganas por decirle a este señor lo que pienso de él. No todo en la vida puede ser perfecto. El mismo Cristiano Ronaldo no lo es por tener este tipo de amistades, lamentablemente. Mira tú que burlarse de la idiosincrasia, de la identidad, de las creencias del Atlético de Bilbao, de su propio sentido de pertenencia, es increíble. Nosotros, y digo nosotros como madridistas, aquel yo no sé, este yo no sé qué sea. Pero cuando tantas veces hemos dicho justamente lo del Real Madrid, el ADN, ese sentido que le da el motivo al Real Madrid, algo que no se puede explicar y que el equipo tiene. Y venir ahora tú y burlarte de eso que el Atlético presume también, da una vergüenza brutal. Porque una cosa es cuando lo decimos con el Barcelona, porque ese equipo ha demostrado que no lo tiene ética, no tiene escrúpulos, no tiene valores y lo que predican no lo hacen. Por eso hemos comentado sobre la hipocresía. Y que Edu Aguirre, venga, y se burle de esta manera del Atlético, es increíble. Luego, dingunea a Nico de una manera descomunal. No, tú no eres Mbappé, no, tú no eres... ¡Ojito! ¡Ojito! Menciona a Mbappé. Menciona primero a la Minyamal, a Vinicius y a Foden. ¿Quién es la Minyamal? Con todo el respeto del mundo, ¿quién es la Minyamal para que lo metas con estos cuatro, por ejemplo? ¿Foden? Sí, ya de por sí lo estoy dudando. ¿Pero quién es la Minyamal para que lo pongas en este mismo lugar junto a Vinicius y junto a Mbappé? Luego, lo peor de todo, es que pone como ejemplo el caso Mbappé. Un caso del que el madridismo, y lo digo con mucha sinceridad, debería de sentirse no avergonzado, pero también deberíamos de guardar mesura cuando sacamos pecho del caso Mbappé. Por Dios, es un claro ejemplo de lo que el Real Madrid en su historia nunca ha hecho. Y esto de que el Real Madrid y el tren del Real Madrid solamente pasa una vez en la vida, los hemos tenido que tragar las palabras con el caso Kylian Mbappé. Que tú vengas a comparar al Barcelona y al Real Madrid y ponerlos en este mismo escalafón, es increíble señor, no tienes vergüenza. Yo no sé qué sea él, pero madridista, madridista no es. ¿Qué tal familia? ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Ya va otro video que entro calientito, pero es que cómo no. Si estamos viendo una falta de respeto hacia un club, el único club que por ejemplo ha votado en contra del acuerdo de CVC y del aumento salarial de Javier Tebas junto con el Real Madrid. Uno de los pocos clubes que ha evidenciado la corrupción del Barcelona en la liga. Si les estamos faltando el respeto a uno de los pocos clubes que dentro del campo y dentro del terreno de juego responde, y que fuera también siempre ha apoyado, vamos a ponerlo así, al Madrid en este tipo de asuntos, es que es increíble que nos estemos poniendo del lado, que la gente esté poniendo del lado del Barcelona con el caso Nico Williams. O sea, ¿a qué viene que este señor le esté diciendo a Nico, vete al Barça? O sea, no lo entiendo, porque luego viene este, José Álvarez, y te dice el tema de, no, le estamos haciendo un favor al Athletic de Bilbao. El Athletic puede agradecer y mucho a Nico y a su agente, que va a ingresar algo por Nico. Porque a mí me consta que esto se lleva hablando mucho tiempo, y que antes de la renovación, su agente y el Barça tenían las cosas bastante claras. Cuando está Mateo Alemán en el cargo, las tenían bastante claras. Y que… No parece. No. Ah, no parece. No parece. No parece. Te diciendo una cosa, te diciendo una cosa mala para el Barça y buena para el Atleti y para la Nico. Para el Atleti. Dice que no fuera esto. Dices que la gente y el Barça lo tenían claro, y resulta que en diciembre renovado por el Atleti. Claro. Y son 58 millones más. No parece que lo tenía claro el Barça. Porque obviamente hay algo más allí, el entorno, la familia, su hermano que sigue jugando en el Atleti, las ganas que tenía Nico de salir bien. Entonces, quiero decir, lo que decía Josep… Que su hermano Iñaki siga en el Atleti es clave para que Nico quiera irse bien. Bueno, que tenga una familia allí, que vivan allí y que tenga una relación especial con el Atleti y Josep. No, no, para proteger a Iñaki, Nico… Para proteger todo, Josep. Para proteger todo y no salir mal el Atleti y por eso devolver. De verdad, con tal de salvarle esta película, el chaval y el representante al que parece que le estamos poniendo los perros, el chaval ha dicho que quiere seguir en el Atleti. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde lo ha dicho? ¿El qué? ¿Dónde lo ha dicho? Hombre, claro que lo dice en diciembre cuando el chaval va. ¡Firmando! ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Qué malo? Que te diga a ti personalmente, oye, yo quiero seguir en el Atleti. Pregúntate a Asayer. A ver. A Nico Williams. Barça ficha a Iñaki Williams pagando 58 millones de euros. Habrá salido bien la operación y habrá tenido razón. ¿Y para quién? El jugador y el representante. Primero, el Barça porque se lleva a un jugador que quiere y lo ficha. El jugador porque falta un año más en el club y deja los 58 millones. Porque en el momento en que renueva con una cláusula asequible, él se abre la puerta a poder marcharse. Sobre todo para el Mel. Y si marcha, habrá dejado 58 millones a su club como muestra de agradecimiento y habrá pichado. Pero es bueno para el Atleti Club. Sí, exacto. Y para el futbolista. Porque el jugador, prima de fichaje, te llevas 20 kilos. Aquí cero. Bueno, pero... De entrada, no, no. De entrada. Pero queda bien con el club de su vida. Te llevas 20. Increíble. Increíble a lo que ha llegado esta gente. Es que ahora son los salvadores del Atlético de Bilbao. Es que ahora resulta básicamente que lo dejaron a préstamo en el Atlético. Porque la temporada pasada, Alemany y todos los demás y Cruyff ya tenían, el hijo de Cruyff obviamente, ya tenían encarrilado el fichaje. Y resulta que todo se cayó cuando ellos salieron del Barcelona. Bueno, por algo será también. Y por algo será que Nico no continuó con aquel fichaje por el FC Barcelona. Y por algo será todavía más que ha renovado con el Atlético de Bilbao. Digo yo, ¿no? O sea, lo de la madre, por supuesto, que influye mucho. Pero, ¿por qué no pensar que en un acto de revelación entró también y dijo, oye, ¿qué estaba haciendo? ¿O a dónde iba? Aparte, ¿qué le voy a creer yo a este señor que está apareciendo en pantalla? Si como alguien le puso bien por ahí, el porcentaje de aciertos a las cosas que él dice es de cero. O sea, ¿cuándo ha acertado en algo que dice sobre un jugador o sobre una posible llegada de un jugador al FC Barcelona? Muy pocas ocasiones. Así es que vamos a ser realistas. ¿Están creyendo su mentira de que Nico otra vez lo van a vender como si fuera de la cantera del Barça? O sea, sé que para esta parte del video ya he puesto una gran parte de lo que fue el programa, ¿no? Pero quiero que quede claro cómo se está utilizando el chico desde Barcelona. Lo evidencia el señor Balboa porque también esto es lo que se decía antes de que empezase la Eurocopa. De hecho, hasta antes de que empiece la Eurocopa, aquí estamos debatiendo de que si Luis Díaz, el jugador de Liverpool, o Nico Williams. Lo que pasa es que ha empezado la Eurocopa, Nico Williams la ha reventado y ahora no hay dudas. Pero es que antes de empezar, y estamos hablando de dos o tres semanas atrás... Porque cuestaba 60 kilos ya. Sí. Pero es que vuelvo a lo mismo. Que cuestaba 60 kilos. Pero da igual, aunque te cueste lo mismo que Luis Díaz, tienes que ir a por Nico. Es que no hay dudas. Por edad. Simplemente por edad. A Nico le gustaba más Luis. ¿Es verdad? Entonces, ¿cómo queréis que Nico... Luis se roba en su momento? Luis Díaz. Porque Nico en ningún momento... Estoy hablando de ahora. De la situación de ahora. En ese momento, Mateu, Xavi y todos... El que quiera a Nico en la puerta, quiere en la puerta, ya está. Lo quiere en la puerta, el entrenador ha dicho que sí. Ahora vamos a ver que tiene derecho Nico Williams, por supuesto, a la puerta alético. Yo también quiero un Ferrari, señor José Álvarez, pero en la vida no es de querer, es de poder. Y si ustedes no tienen la capacidad económica para asumir el fichaje de Nico Williams, entonces lo único que están haciendo es usarlo como una herramienta de propaganda para vender la ilusión de cara al futuro. Esto ya lo hemos repetido en innumerables ocasiones. Pero no es lo que quiero que te lleves del programa del día de hoy. Ya vimos lo que dijo el despreciable de Edu Aguirre sobre el Athletic y sobre Nico. Utilizando además argumentos bastante pobres que es muy fácil de derrumbar. Igualmente los utiliza el señor Kingdom Manage sobre el tema de comparar Real Madrid y Barcelona. Ni al caso, señor. Jugar en el Barça o en el Madrid, ¿eh? O sea, todo el mundo quiere jugar en el Barça o en el Madrid. Y eso te lo cuenta gente que trabaja en el Barça y en el Madrid. Que entra un jugador en el despacho, entra un jugador en el despacho y si hay cuadros del Barça o del Madrid en la pared, ¿el jugador quiere Barça o Madrid? Madrid te lo aseguro que sí. El Barça no lo tengo. Ya te digo yo que sí. El Barça sigue siendo un grande y siempre y cuando tenga un proyecto deportivo en el que el jugador pueda jugar y ser importante. Y en el caso de Nico Cuevas... El proyecto deportivo con Lewandowski, con la Minyamal... No, pero sería titular en la banda izquierda. Sería titular en la banda izquierda. No está mal equipo del Barça que parece que sea un... No, pues por eso. Está diciendo que tiene proyecto. Estoy diciendo que tiene un buen proyecto y que jugaría de titular en la banda izquierda. Decía Iñaki, tiene un montón de... ¿Cuál es el proyecto, por Dios? Utilizar esta herramienta de que todo mundo quiere jugar en el Real Madrid o en el Barça no aplica para los dos. Kingdom Manage, por más que en ocasiones te hemos defendido, no aplica. O sea, hoy completamente errado en tu comentario, pero muy equivocado. Una cosa es que todos los niños, todos los jóvenes del mundo vean lo que es el Real Madrid y lo hemos constatado, ¿no? Hasta por los propios argentinos. Y otra cosa es que los equipos, los clubes también y ya los propios futbolistas, sepan la mediocridad que se vive hoy por hoy en el club catalán. No es lo mismo querer llegar al Barcelona que, como tú dices, querer llegar al Real Madrid. El Real Madrid puede ocupar esa herramienta de soy el mejor club del mundo y no es porque tampoco... Suena, ¿no? Como soberbia. Pero por Dios, me remito a los títulos obtenidos en los últimos años. Soy el mejor club del mundo. Yo casi siempre gano la Copa de Europa y ojalá así siga siendo. Y aquí vas a venir porque te estamos ofreciendo un verdadero proyecto deportivo serio. Pero tú, tú el Barcelona, ¿a mí qué me ofreces? Por Dios, para que te consideres un club grande aún. Un club al cual todos quieren llegar es que se creen, insisto, la última chela del desierto. Pues bueno, familia, mitad de video y como siempre pedirte que te quedes, que te suscribas. Intenté hacerlo lo más dinámico posible, independientemente de que pases trayectos muy largos del programa. No quería que todo esto fuera simplemente escuchar a esta gente. Saben que me encanta dar mi opinión y sobre todo, pues constatar y enfrentar ciertos argumentos que desde mi punto de vista se derrumban muy fácilmente como ya lo hemos visto a lo largo del contenido. Pero, pero, ya para finalizar, porque no quería que todo fuera malo en el video del día de hoy, pues quería que queríamos que viéramos a Chuchi, ¿no? La hija de Florentino Pérez, que yo ya les traje un extracto de todo el video pasado. Pero que ahora voy a dejar largo y tendido todo lo que habló de su padre. La intimidad de Florentino ha de ser muy interesante porque un hombre que es capaz, ¿no? De solventar la vida, primero, de su empresa tan importante de construcción. El mejor club del mundo y la vida familiar debe ser un completo crucigrama. Que solamente un ser tan iluminado como Florentino Pérez puede lograr sin lugar a dudas. ¿Cómo le definirías con tres palabras, Chuchi, a tu padre? Un ser superior. Así es como define a Florentino Pérez su hija, Chuchi Pérez. Bueno, me parece un ser superior porque es que yo le idolatro. Porque yo de verdad que veo un tío que se levanta muy temprano, que va a trabajar con todo lo que tiene a la espalda, con una empresa como la que tiene. Es capaz de manejar luego el club, de viajar. Pues no me queda otra que venerarle. Y luego encima que tenga tiempo de ir a comer con sus hermanos, sus sobrinos, sus hijos. Porque ¿quién mejor que ella? Para contar cómo es el presidente del Real Madrid. Un tío normal. Es un majete, coño. Es entrañable y es... A mí me parece un tío muy divertido, me parece muy simpático. Quiero saber cómo es Florentino Pérez a la intimidad. Es poderoso. Él dice, Chuchi, traigo un plátano y yo se lo llevo. Ya, es... Con una imagen alejada de lo que muchos piensan. Florentino Pérez es una persona austera. No tiene una casa en gestad, no tiene un... No tiene nada que podía tener. Pero no lo tiene. No lo tiene. Desvela cuál ha sido el mayor logro de su padre. La 15, ¿no? Más importante. Pero yo creo que la 15 es más, ¿no? Y cómo se decidió qué carrera iba a estudiar. Fue también una negociación con mi padre. Yo le dije, bueno, papá, yo quiero hacer publicidad de relaciones públicas, por ejemplo, ¿no? Y entonces me dijo, el derecho. Y yo, ¿el derecho? ¿Qué dices? Y entonces le dije, bueno, ni para ti ni para mi periodismo. Y me dijo, bueno, vale. ¿Su relación con la gastronomía? El que me metió en el mundo gastronómico fue mi padre, aunque no te lo quejas. Mi padre siempre se ve conmigo porque él me dice, tú vives para comer y yo como para vivir. No, mi padre se comía un plato y yo me pedía tres. Ella es madridista de cuna. Yo creo que yo soy socia desde que tengo tres años. Aunque también simpatiza con otro equipo. Bueno, al Barça, alguna vez hemos tenido simpatía. Nosotros somos el Real Madrid, obviamente. Ser la hija de Florentino no siempre fue fácil. ¿No trabajarías en la empresa familiar? Bueno, es que no es una empresa familiar. Se me juzgó mucho en una época determinada y tal, pues por ser yo la hija de quien era. Y entonces me miraba de una manera determinada y tal. ¿Y confirmas que se te han cerrado puertas por ser hija de Florentino Pérez? Sí, 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 sí. La importancia que tuvo su madre en su vida. Me hace gracia cuando decís, estaba detrás de mi padre. Yo creo que estaba delante. ¿Detrás de un gran hombre y una gran mujer? Estaba delante. A la inversa. Estaba delante. Es que mi madre estaba delante. A la inversa. O sea, que para tu padre lo fue todo. Kuchi respondió a la pregunta que muchos madridistas se hacen. Tu padre se puede retirar. Está más cerca de la jubilación. ¿Qué opinión tienes al respecto? Qué cachonda, coño. Y después de la 16 y según vaya cumpliendo años, y según pasen los años, estaremos más cerca, evidentemente, porque no es inmortal, ¿no? ¿Ves cerca su retirada? No. Él quiere seguir al pie del cañón, Kuchi, como presidente del Real Madrid. Pero dice una que se enteró de su dimisión en un taxi. Bueno, yo no tuve que bajar de ese taxi. Tuve que decir a uno que iba por medio de la castellana, ¡para! O sea, pues me dio un ataque de ansiedad porque no lo sabíamos nadie. ¡Wow! Impresionante. Y creo que esta imagen es maravillosa. Por acá dejé la pausa en el video. Qué manera, ¿no? Es que no vamos a conocer más cerca a Florentino Pérez jamás, yo creo, que de viva voz de su hija. Ya en la entrevista dejaré que tú la dijeras y que tú también vayas sacando tus conjeturas sobre lo que es Florentino Pérez, ¿no? Este ser que yo he reescrito como un ser de luz y completamente superior a un 99% y me estoy quedando corto de la población en general del mundo por la forma en como gestiona la grandeza, no del mejor club del mundo, sino también de todo esto que lo rodea. Y como su hija ha comentado algo muy importante, y me quedaré con esa frase final. Yo creo que la 15 ha sido su logro más importante y habla del madridismo, porque ganamos la 15 y ya queremos la 16, pero sobre todo que la retirada de Florentino, que no se la espere nadie, que Floren tenemos para rato y que los santis sufran, porque Florentino, Florentino sigue aquí, al pie del cañón. Ojalá seas eterno, querido presidente Florentino Pérez. Familia, los quiero mucho, son la mejor comunidad de YouTube Real Madrid, te mando un fuerte abrazo, beso y gracias por siempre estar aquí. ¡Mua! Se está jugando el partido de Argentina contra Ecuador, ¡y vengo Ecuador, carajo! A por todo. ¡A la Madrid!